¿Cómo va a agarrar esto? Así, así va, amigo. ¡Buenos días! ¡Lorena! ¿Cómo estamos, Lorena? Tenemos, pero aquí está. ¡No, hombre, carmelo! ¿Usted se mira? Aquí está, amigo. La otra, Lorena. ¿Va? Ay, no. No, yo... Porque no se pasa la rama, mejor. ¡Uy, mucho! ¡Ay, qué rico! ¿Y eso lo vamos a comer o eso lo vamos a estar viendo? ¡Ay, Juan! Chuladísimo, la verdad, sí. Saludos también ahí para Oliver, José, que siempre está pendiente de los videos. ¡Saluditos! Serrano Chávez, que ahí están las solicitudes que no les ha aceptado. Como Oscar Albert... Álvarez. ¿Cómo me veo en este pan? Miren, para serles sinceros, se ve guapo. Yo sé que la amiga Edith... Saludos para mi amiga Edith. Saludos. Yo sé que... Le gusta el tema, le gusta. Para quedar más arriba, porque quiero caro... ¿Quieres uno cada uno? Si quiera, para unos tres cada uno y para llevar también, Carmelito. Aquí hay una bien fina. Ahí va a ser. Es como este mango... ¿Algún saludo en especial ahí para alguien? Lorais. Lorais. Tengan cuidado, no voy a caer algún carrote o algún mango. No. Para Vanessa Linares, también que está pendiente. ¡Marca Corle! Tengo yo, mi hermano. Sofía Fuentes. Saludos y bendiciones. Para Madre Rivas, también que está siempre pendiente de los videos. Para Fernanda Mejía. Ronald Abrego, también saludos y bendiciones. Allí está, con todos los poderes. Creo que es... Ronald Abrego es el de... Juan. Un tal Ronald. Profesado, pero Ronald no es el de Abrego. No, el de Ramírez. Bueno, aquí estamos, dijo. ¡Oye! No me lo voy a caer, Carmelito. No me lo mayugue, Carmelito. No sea tan bayunque. Mejor si te hubieras llevado algo para arriba, acá en la camisa de Chalo. Vamos a ver. Ronald Abrego, ¿la foto de él tiene? Anangiele Pingarro, no. Ah, vale. También saludos y bendiciones. Ajá. Hola. Señor locutor. Le llaman a usted. Hola, soy la pajarita. ¿Cuándo veo la novia? ¿Cómo estamos ahí, novia? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¡Vaya! Besarme, quiero. Bueno, saludos a Lorena. Pues, ¿qué lo puede contar usted? Porque yo la veo muy triste usted. ¿Triguiste yo? Sí, yo no sé, fíjese. Lo que pasa es que usted ahora en día andaba muy callada. Y necesito que usted incentive el amor. ¡Ay, chingalo! Ya empezó con su del amor. ¿Cómo está, Lorena? ¿Cómo se le ha pasado? Pues, prácticamente ahora, en los días que hubo de cuarentena. Bueno, de esta cosa del... ¿Cómo se llama usted? ¿El temporal? ¿El temporal Irma? No. Amanda, ajá. Saludos para Amanda. Que decía, hey, de veras la manda los mira, fíjese. Saludos para Amanda. La mandita. Cuidado, Juan. ¡Cuidado! ¿Le van a caer? Máganos de Carmelo. Pues, sí, Lorena. No, pues, aquí. Siempre feliz. Yo no ando triste. No, no va a pelar suyo, Lorena. ¿Vale a quitar la leche? No. Está muy lechosa. Y hay sal. Lorena, una pregunta. ¿Usted por qué está en Chele? No sé, porque así me hizo bien. ¡Qué bonito! ¡Guau! Sí, la mamá de... Sí, por parte de la familia Cruca y todo y todo. Son... Ah, y el morenito es Carmelo. Creo que Carmelo no salió ni una, ¿vá? Viena. La Griselda. La Griselda. Y la Vigail. Una Vigail es Chele usted. No. ¡Ja! No es Chele. Si estás hipota como estar viendo una yuca así en media realidad. ¡Guau, Carmelo! Tú eres un taco así. Arriba está comiendo un quema. No, no, cómo va. ¿El bien toncito está en blanco, Juan? Sí, fíjese. Lorena, nombre, pélelo y le hacemos el remedio. Quizá no es posible. No, hombre, yo le voy a mandar un saludo hasta el teca. El nombre está dándole vuelta. Yo sé que saludo ahí para... Es Torres. El de último, el apellido. Sí, dale. Sí, dale. No, hombre. Yo le voy a mandar un saludo ahí para Israel Rubio. ¿Estás de arriba? Ah, para Ramiro. Ramiro. Es un amigo. Un amiguito. Sí, amigo. Sí, saludos y bendiciones para el amigo Ramiro ahí. También para el señor Don Antonio. ¿Cómo? Don Antonio, ¿eh, va? Ah, sí. Y su esposa. Saludos para él y su esposa. Vamos a decirle que bendiciones, que se cuide donde sea que estén porque esta cosa está yuca. Así es. Y si quiere venir a El Salvador, pues aquí vamos a comer que sea mangos. Sí, saludos también para María Aguilar, Petra Herrero. ¡Papetita! Que lo quieras mucho. Sí, claro que sí. Una super amiga para la amiga Susana, mi amiga Luisa. No sé si ustedes, espérame, no sé si observan ustedes en el rostro de las noves. Es algo muy especial, porque entre ellas, pues, cuando come mango, se pinta la nariz de pintura, la quijada. ¡Ay, dónde llega ese mango ahí, Iván! Es que como la churetilla le topa a estar río, como se le voltea cuando ella aplastasella. Ahí se le untó la punta a la nariz. ¡Aplastasella! Sí, Iván no debe de venir. Bueno, vamos a enfocar allá arriba, mientras pelea el mango usted. Vamos a ver este garrobo que está haciendo allá. Chica Carmelo, que envidia la de la buena mano. Yo quiero sembrar un palito de esto. Dijen que... Que casi no nacen, fíjense. No hay que sembrarlo con la pulpa de adentro. Hay que sembrar el mango. Hay que abrirla y hay que sembrar solo la pulpa de adentro. Pero fíjense que de los mangos que se caen ahí, nacen palos. Pero se seca como lo riegan. Está fácil de venir a traer un palo mejor. Mira ves, nazca un palo de acá. Ay Dios mío, entonces... Y este palo prácticamente la... Varias veces hemos venido aquí a grabar y estaba más flaquito. Ahora ya está gordo. Como ya lo ha cuarentena, él ha comido bastante. Y como dijese Juan, una parte también, que bonito. El invierno pues, eso del temporal. El dueño del terreno pues la verdad es muy buena persona porque no lo ha... No lo ha botado como hay otras personas que a veces lo que hacen, lo molestan todo. Ajá, porque para cortar solo mango, solo ellos. Ajá. Pero no, aquí tenemos el amigo tío Rino, ese todo me calce. Ajá. Sí. No, me chale. Sí, debe estar bueno de mango, Lorena. Ajá. Debería. Sí, Lorena, usted prácticamente este... ¿Cuál es la fruta preferida, la suya? Las uvas. Las uvas. Pura uva, mami. ¿Quieres? ¿Cayó el otro? Eh, sí le podría agarrar algo, pero yo no se va si usted quiere compartir o algo por el estilo. No, no tiene valor de darme, yo sé que no tiene valor. Ay, Dios mío, Dios mío. Vaya, gracias, Carmelo. Vea lo que está botando. Especialmente. Ay, Mencho, qué malo. No, no estaba bueno. No, no, no. Es que yo solo lo veo así, no me lo puedo como pueden estar. Están como gamezán. A ver qué es. Yo me lo acabo de inventar. Voy a enfocar a Carmelo de aquí para allá. Por ahí me con un trabajo. Y decirle que la milpa ya está bonita. Muy pronto, mi milpa, así. ¿Te puedo, Carmelo? Ah. Está maduro, fíjese. Pero ya lo corté porque me hizo engasado. No, ahí está colgando el maduro. ¿A dónde? Este, mira. El barrio que ya está maduro, se ve en verde. Ese de los dos que están ahí, ve. El más grande está maduro. Ah, va. Pero si gancho no ando. Este... Si va. Pero vamos a ver aquí. Es una ramita seca. Lo alcancé, pero está maduro. Claro que está maduro. El de la pared es, precisamente, el más grande. Lo dais. Ahorita vamos a ver. Qué buena es para escuchar la hipota. De izquierda. Y si, está maduro, fíjese. Desde aquí lo olí ya. Decirle a los amigos suscriptores que aquí andamos dándole con todo, Carmelo. Sí, así es. Nos invitamos a un mango. A un mango, va. Exactamente. Bueno, que fíjese. No podemos. Decirle, va. Estamos, estamos. Va. Este... Ellos pueden dar ganas, ¿verdad? Yo sabía. No podemos. Carmel. Pero que quiere venirse acá por El Salvador a disfrutar estas delicias. Pues que se venga cuando ya pues tengamos... Este, el tiempo esté estable. Tengamos buenos... Buenos momentos. Pues esperamos tenerlos por acá. Que con mucho gusto los vamos a traer a disfrutar estas lindas frutas, ricas frutas. O a donde ustedes quisieran ir. Cabal. Si ustedes quieren ir a la manglera. Saludos para Don Tito. ¡Saluditos! Don Tito, no que recuerdos Don Tito. Y pues él dijo que muy pronto lo vamos a tener por acá, pero... Para la familia Corlet. Sí, saluditos para la amiga Bessy. Así es, saludos y bendiciones para ellos. Yo ahí lo digo para toditos de un solo. Para la familia Corleto. Y de Corleto que es la niña Bessy. Decirle que yo todavía conservo una foto. ¿De quién? Cuando ellos se casaron. ¡Mangos! Bueno amigos suscriptores, gracias por estar acompañándonos. Pues más adelante no sé si a dónde vamos a aparecer. Pero decirle que... O vamos a... Pero gracias. Arriba está un palo de limón pero no obtienes. No se está de mano. No sé si vamos a ir. Así que gracias por acompañarnos en este bello video. Así es. Decirle que la Lorena no es que ella se haya pintado el pelo. Sino que ha echado spray. Así que saluditos y bendiciones. Y lo vamos a pasar a re... ¿Qué pasa Lorena? No me eché de spray. ¿Tintes he hecho de un solo? Sí, es. ¿Tintes he hecho de un solo? Otros se echan o se echaban, no sé. ¿Quién será ese loco? Nada que eres loco. ¡Salud y bendiciones entonces! Los vamos a pasar a retirar. Este es Go Play. Bendiciones. Hasta el próximo. ¡Próximo!